pues bueno estamos aquí en la parte número 4 es como la parte la parte final del reportaje un día con rock defender son las que horas son las ocho ocho y cuarto como ocho y cuarto de la noche ya acabó el ensayo pues ahí ya grabamos algo para para el grupo de rock defender fíjense aquí este la la baqueta que compré las baquetas que compré se rompieron en la canción de en la canción de dld la de mi vida y una baqueta fue finish ya todos mis compañeros están guardando sus cosas ahí está ángel esta blanquita y pues bueno pues este hoy enseñamos cuántas canciones como 5 si grabamos como grabamos como 5 canciones este mi vida dld el cover de jose jose también este la canción de este no tengo tiempo de heavy no pan también la canción de también la canción de cumbala de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio este que otra la de la balada la balada de la cuca este quedó pendiente la de la de la canción de cómo se llama quedó pendiente la canción de vamos a sacar a mí el cuarto para los dos del iranrol y también quedó pendiente en la canción de mon la fer con enrique bumburi este mi buen amor pero bueno ya esas este estarán para el siguiente para el siguiente ensayo también por ahí queremos sacar algo del señor este mario y manson este no no sé si sea rock is dead o no sé si sea este bueno a lo mejor las dos rock is dead este la de cuál es freddie mercury we will rack you ah we will rack you también ah ok este we will rack you también este las de mary manson la de rock is dead también la de cuál me dijiste la persona de jesus personal jesus y este y bueno me gustaría ver si si le sale si no le sale pues me gustaría que ángel tratará a sacarle la de la una de ramstein este la de links to 34 si la has escuchado no este pues bueno break on true también de doors y y la de love me two times bueno así que va a ser un ensayo con un con mucho inglés bueno nos vemos parte número 4 y pues a ver si ahorita grabo algo este ya en la parte final gracias gracias